Música 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 Ven a disfrutar la gran variedad y la exquisita comida aquí en El Caporal Mexican Restaurant en Altadina California, atendido por sus propietarios. El Caporal Mexican Restaurant en Altadina California. Música ¿Cómo están? Estamos aquí en Pobre Estad Radio con nuestro querido amigo El 43 el día de hoy, la verdad es un honor tenerte nuevamente aquí en la que en tu casa, God of Estad Radio de verdad es un honor, me da mucho gusto volvente a ver ahora sí te lo voy a decir te extrañamos, porque la neta es que los hemos visto en muchos lugares y la verdad, siempre hemos apoyado tu carrera y eso es lo que nos gusta verte crecer y ahorita ya vemos que ya tienes tu nuevo tema que se llama A Mi Santa con el 43 y pues también queremos que nos hables un poquito más de esto, de este proyecto de llevar proyectos, sabemos que vienes a Los Ángeles para asuntos de negocios eso es bien bueno para nosotros nos da gusto porque sabemos que vas a ser un gran emprendedor y vas a salir adelante y por supuesto llevar el nombre de México en alto sobre todo, no, muchas gracias a ti otra vez por la invitación y pues por abrirnos las puertas y pues yo encantado de estar acá con ustedes porque aparte de de lo del medio, pues la amistad que existe y pues sí, siempre da mucho placer llegar a lugares donde donde la primera vez que te miran que no saben de quién eres y te reciben de una manera y sigue creciendo el proyecto y seguimos de la misma forma los dos, entonces pues es muy bonito volver a mirarte y pues sí, traemos estamos en gira de promoción ahorita estamos acá en California vamos a diferentes estados estamos promocionando el nuevo tema a mi santa que ya viene el video oficial viene ya este, primeramente Dios yo creo que el mes entrante si, si ya está terminado lo vamos a tener la fecha que queremos así es de que pendientes del video oficial a mi santa que va a venir próximamente y pues acá andamos ahorita en California andamos de por todos lados este, pues yo no sé yo siempre digo aquí, ¿dónde estás? en California pero no sé dónde Los Ángeles dicen Los Ángeles pero en realidad pues es tan grande que no que ahorita estamos en Poseidón no que estamos acá pues yo digo Los Ángeles sí, no y fíjate que y tan importante es esto que que hayas venido otra vez aquí a Los Ángeles porque mucha gente y te lo digo ahorita honestamente ha preguntado por ti en cuanto digo el 43 ¿quién es? Calavera Calavera de todo oh sí, sí, sí oh sí, sí entonces la gente la verdad es de que llama mucho la atención tu la forma que ahora sí la originalidad con lo que te con lo que te identificas con la público sí, gracias a Dios fíjate que hace poco estábamos bueno, había una entrevista y me dijeron que se llamaba por teléfono ¿no? a un programa que estaban en vivo y llamé y ocurrió eso que había unas personas que estaban conectadas y no sabían que era yo o sea oye esa canción yo la escuchaba pero no sabía que era él ah es el de Calavera ah sí es él bueno sí o sea pues tú sabes desde el principio quise hacer algo original ¿no? con el proyecto y pues y nos vamos en el regional mexicano ¿no? que es la primera vez que hay un personaje con esta caracterización similar a la muerte no igual pero similar entonces yo creo que eso tiene mucho que ver ¿no? que haces algo que no existe entonces la gente te voltea a ver y te toma más en cuenta y te busca exactamente te busca más y te toman en cuenta porque eres algo completamente diferente a lo que hay y claro que sí en el regional no hay nada como esto el 43 es único y se los digo y se los recalco es único pero sabes qué vamos a ir a un corte comercial 43 y vamos a regresar porque ¿qué crees? tengo buenas noticias ya mucha gente ahorita sigue nos sigue a Golden Star Radio y sabemos bien que hace un tiempo te entrevistamos y queremos hacer otras preguntas similares a las de la otra vez gente que no te que te conoce te ha visto pero no han entrado a nuestro canal para o que la primera vez que te van a ver para que sepan quién es el 43 y que nos diga un poco más de su historia y regresamos aquí a Golden Star Radio con el 43 desde Houston Texas y claro que sí por los Tamaulipas ¿no? por los Tamaulipas eso y regresamos aquí a Golden Star Radio regresamos ¡Gracias! 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 Dice, ya me acabé, dos caritones, tómate filantones, y en los ríos, ya fui a besar a la iglesia, ya puse un santo de cabeza. ¡Aplausos, abrazos, abrazos! ¡Regresamos aquí con el 43 desde la ciudad de Houston, Texas! Nos visita y la verdad es un honor, vuelvo a decirlo, no me canso de decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos un artistazo, por supuesto, ya tiene videos, tiene muchos seguidores en YouTube, en las redes sociales, 43. También nosotros ya ahora ya nos estamos abriendo más camino y estamos creciendo junto, gracias a ti la verdad, y gracias al público que siempre vienen buenos artistas a visitarnos por acá, y también la gente que nos sigue, y más que nada te lo voy a decir, mucha gente hay muchos seguidores nuevos me he dado cuenta, yo también me conecto y soy seguidor también de ustedes y siempre que me llegan la notificación pues tanto de estar también apoyando así como ustedes me apoyan y si me he dado cuenta de eso, que cada día han ido creciendo más y ya tienen más seguidores, eso es porque te dedicas a lo que te gusta estás dedicado a eso a seguir trayendo lo que está ahorita en el medio cosas diferentes todo eso, entonces yo creo que la gente se identifica con eso también, con las cosas como las haces tiene que ver porque si lo haces como que muy profesional se pierde la esencia porque ya estás pretendiendo ya no eres tiene que ser y déjame decirles repasando a la entrevista pasada que estuviste con nosotros aquí en el 43 estuvo en unos premios importantes aquí en Los Ángeles, California los premios vive vive y por supuesto fue uno de los ganadores y también estuviste en el performance estuviste ahí cantando con la gente así es de que queremos que nos platiques un poquito más de esto si, no fíjate que hay muchas poco a poco van creciendo y van saliendo más cosas y la gente como tú lo dices nos hablaron y sobre los premios la invitación y todo y fuimos y pues todavía más sorpresa que nos ganamos uno de los premios y sí tuvimos la oportunidad de poder cantar ahí en el escenario en vivo con la banda que estaba una de las bandas que estaba también nominada entonces pues nos tuvimos la oportunidad de llevarles un poquito de lo que somos el 43 y sí el 43 también compartió escenarios con los grandes como fue el compañazo que ganó estuvieron presentes por ahí Juanito el Millonsuki el 43 estuvieron varios artistas Rogelio bueno yo hablo de los talentos de los talentos buenos que también los artistas grandes también no los quiero hacer a un lado pero yo me enfoco mucho en el talento nuevo en lo nuevo en lo que viene también han llegado artistas muy buenos aquí pero para mí lo más importante de la radio es apoyar a los nuevos talentos como tú que no es nuevo ya tienes tiempo trabajando en este proyecto ¿cuánto tiempo ya tienes? tenemos dos años un poquito más de los años recuerdo hace en el 2017 lo entrevisté en la carpeta roja de los premios de la calle 2017 y fue la primera entrevista que tuve yo ahí con él y luego los Latin Grammys ahí en Las Vegas con Johnny Q y la verdad es que pues es un honor la neta tenerte de vuelta la verdad no me canso de decirlo porque aparte que pues eres muy talentoso este ¿cuánto tiempo? dile al público ya hace cuánto tiempo te avientas de maquillaje pero la raza que yo sé que van a preguntar la gente que apenas que se ha conectado más más reciente recientemente después de las entrevistas que hemos tenido que hemos compartido bueno el 43 el 43 es el nombre son los primeros dos números de la secuencia que me dio el gobierno federal cuando estoy privado de mi libertad ahí nace el 43 es el personaje pues mi amor a las calaveras desde niño y aparte pues el llevar nuestra cultura mexicana más todavía de lo que ya está creo que el día de los muertos es algo muy famoso en todo el mundo sí claro y representarlo yo de cierta manera pues es todavía mucho mejor para mí y poder llevar la cultura y claro y fíjate que no nada más eso ahorita pues la gente norteamericana se están enfocando mucho en la cultura mexicana de lo que es los muertos de los peritos estuvimos en en el rey en lucha underground en el rey network es un programa completamente en los ajones estuvimos ahí yo se resisto al final en eso díganse y aquí tenemos las imágenes para que vean el gran potencial que tiene este gran cantante el 43 para que lo puedan seguir en todas las redes sociales y puedan por supuesto compartir sus videos su canción y ahora sí escuchar la canción y comprarla en Spotify en iTunes ahí están todas las plataformas digitales ya están ahí todas las plataformas tenemos tres ya en unos meses más subimos otros más temas traté de no quise sacar un CD completo porque siento que ya las plataformas se están matando se están matando no tanto eso sino que acuérdate cuando compras un CD compras el tema que está en la radio y los otros no los hagas entonces uno por uno es mejor yo siento que que le ofreces al público de una por una y ellos ya deciden cuál es este y cuál no pero ya tienen la oportunidad de escucharlas y exponerlas porque todos los temas el CD en general se llama vivencias y son temas que son de personas que me dieron la confianza y me contaron un poco de su historia y yo la planeo en canciones y de mi también de mi propia vida entonces creo que se merecen también el respeto por haberme regalado ese poquito de su vida y pues por eso lo que hice hacer también es ponérselo al público para que escuchara un poco las canciones y no nada más eso el 43 también es uno de los cantautores de música regional mexicana y déjenme decirle puras canciones inéditas o sea son de su autoría y la raza que le interese alguna de esas rolas pues comuníquense con el 43 oficial ahí en su página de internet por aquí los van a ver corriendo para que puedan hablar de acomi porque la neta si tiene tiene buenas rolas tiene buen sabor las rolas ahorita tiene a mi santa una canción que pues se está ahorita pegando ahí en Houston y tenemos listos varios de hecho esta canción en Centroamérica está bien pegada ya gracias a Dios ahorita ya estamos en Estados Unidos México Guatemala El Salvador Honduras Perú Chile Bolivia son como nueve nueve países que ya que ya se están moviendo y ya están tocando la música del 40 entonces aquí en Estados Unidos pues ya literalmente en todas partes ya gracias a Dios pues hemos ido avanzando y pues bendecido yo cada que escucho yo ayer me estaban diciendo mi madre alguien alguien estaba haciendo un DJ estaba haciendo un en vivo y me metí también porque me gusta meterme también a hacerlo y me pone unas de mis canciones y me dice ella que me nota en la cara la alegría pues imagínate yo escribí esa canción yo la canto y que la estén escuchando tocando en un club o sea yo no sé cómo describir lo que siento porque es una alegría muy grande que siento cada vez que y déjame te digo si se siente bonito porque ha habido artistas nuevos talentos que yo he estado en algunos clubs y se escuchan sus canciones y me quedo ¿qué onda? o sea hasta yo me siento bien imagínense cómo se siente y la verdad sí me sorprendió muchas veces que hemos ido a lugares donde vamos nada más x no vamos con invitación y nada simplemente vamos a este lugar y nos metemos y nos reconocen y empiezan a tocar la música y te quedas de que te quedas de que se siente se siente muy bonito la verdad y sí pero déjame les digo algo al público vamos a regresar en un momento porque también les voy a preguntar qué es lo nuevo lo nuevo que se viene a futuro para el 43 sus nuevos estos proyectos que le vamos a preguntar de sus proyectos de lo más reciente que ahorita tenemos a mi santa qué es lo que sigue para el 43 qué es lo que lo que tú crees que va a a seguir para el 43 pero después de esos comerciales ahora en los controles regresamos si necesitas impresión para tu negocio llama ahora a quickprintingscience.com al 626-371-4709 te atenderán amablemente y te ayudarán con lo que tú necesitas desde un anuncio grande hasta un banner o tarjetas de presentación para tu negocio llama ahora 626-371-4709 y también pregunta por el especial de Golden Star Radio 5,000 tarjetas por 100 dólares a colores y por los dos lados no se te olvide www.quickprintingscience.com todo lo que necesitas para tu negocio en publicidad solamente aquí en quickprintingscience.com vamos a disfrutar la gran variedad y la exquisita comida aquí en el Caporal Mexican Restaurant en Altadina, California atendido por sus propietarios Caporal Mexican Restaurant en Altadina, California empezamos con mi copa el 43 a mi santa su nuevo tema que lo trae pues ahorita ya nos acaba de decir en donde se está escuchando en todos lados ahorita aquí en Houston por supuesto en Los Ángeles en todo el país y por supuesto ¿quién nos conoce el 43? ¿cómo se nos va a olvidar el 43? ¿cómo se nos va a olvidar? ¿cómo se nos va a olvidar? ahí si ya lo vieras una vez yo creo que sería como imposible al menos muchos te tienen que conocer entre la banda fíjate que te sale te digo no nos deja impresionar donde quiera que vamos que vamos como ahorita que estamos en gira de promoción llegas a lugares donde menos te imaginas y de repente una foto y yo siempre le pongo por la caracterización no es que tú eres el 43 y la verdad pues si te da mucha alegría eso te causa mucha alegría y sabes que 43 pues a mí también me dio mucha alegría cuando te vi en aquel video de Ray Network en esa lucha underground que pues fueron unos proyectos muy buenos que pasaron y ahora queremos preguntarte de lo que se viene por ahí que tengas por ahí que nos quieras decir tantas cosas tenemos ahorita estamos promocionando el tema ya viene el video oficial primeramente es como te estaba diciendo después de eso viene el lanzamiento en lo que estamos trabajando el lanzamiento se va a hacer nacional tal vez mundial estamos ahorita mis representantes están en comunicación para enlazarlo y hacer lanzamiento al mismo tiempo entonces estamos trabajando en eso viene otro tema después de este y estamos en la línea de ropa los accesorios del 43 chequen chequen ya tiene buena mercancía a ver que nos compártenos eso que es bien importante la mercadoteña más que nada y que la gente busque tu línea de ropa en las redes sociales para que lo puedan ordenar vayan al 43 y un inbox y ahí ya los vamos a estamos trabajando en la website los sombreros los sombreros también gorras tienen todo hay sombreros si mira esas son unas gorras que todavía no están en proceso las que habían ya se acabaron luego la ropa están los sombreros los sombreros son hechos a mano desde cero o sea traté de escoger personas que hicieran cosas de no una empresa no una empresa ya por mano sino a mano exactamente algo que sea más artesanía exactamente y que puedas ayudar en esta ocasión a las personas de Honduras por allá por allá no sé ellos a eso se dedican entonces los sombreros lo pintaron a mano todo está hecho a mano completamente entonces están los sombreros ya vienen las cachuchas las camisetas los accesorios del teléfono los anillos los anillos oh si tiene unos chacalosos mamalones ahí tienen por ahí una vez para que lo vea la raza ahí tienen los anillos que para que todo esto lo vayan empezando a ordenar en cuanto la página ya está ahorita el proyecto en la página del 43 en el 43 mandan un inbox y lo buscamos en el 43 Texas en cualquiera esos pueden mandar pueden mandar un inbox y les contestamos y en base a eso les decimos como los métodos de pago y todo el proceso mis redes sociales el 43 oficial youtube instagram twitter entonces ahí estamos el 43 oficial y el 43 en facebook 43 y síganlo en youtube suscríbanse a su página de internet y también acuérdense que ponganle like y compartan este video por supuesto también todo lo que tiene que ver con el 43 si quieren sea por allá la manager a ver la nueva colección la nueva colección de accesorios que viene en oro blanda oh los anillos vienen en plata oro blanco y oro amarillo y en platino así que ya saben y lo mejor es que viene por la cara de exclusivamente no es no es no es una calaverilla es la de 43 tiene tiene hasta el 43 y tiene el sello de originalidad en la parte de atrás ok tiene todo su certificado de autenticidad wow no no déjame ahora sí es que no nada más es la imagen tiene buena música este muy buen amigo de nosotros y la gente la gente que lo conoce la verdad habla muy bien del 43 la verdad es un honor carnal yo la verdad estoy muy excited el Johnny también y estamos muy muy contentos de que haya regresado otra vez acá no pues yo siempre ya sabes que acá es como mi casa yo me vengo con ustedes aquí a cotorrea pues hándole bien y pues gracias a promocionar al mismo tiempo siempre es un paseo estar acá con ustedes oye 43 y pues queremos preguntarte de tus presentaciones que tiene alguna presentación en puerta o algo así presentaciones ahorita acabamos de hacer una en Houston del lanzamiento del tema oficial lo acabamos de hacer ahí y ahorita que acabamos nada más lo de las promociones ya entonces empezamos la gira de presentaciones ahorita nada más estamos enfocados en promoción y después de eso sí nos arrancamos ya con todas las presentaciones a nivel nacional e internacional así que ya saben raza se nos va también a fuera del país va a estar por aquí y por supuesto promocionando todo pero ahora que las redes sociales todo el mundo es internacional sí la verdad te conocen aquí ahí es donde esté acá sí no ya nos conocen a todos lados y de hecho pues gracias a eso y también a que se está moviendo la verdad en todos los otros países porque tenemos invitaciones porque tenemos invitaciones de teletón de guatemala el teletón de honduras de muchas partes entonces quiero primero acabar los estados unidos después ir méxico y luego ser de sudamérica y empezaré y déjame darle un gran saludo a tu manager que la verdad es que es una persona muy dedicada a lo que es a la manejada la verdad es que me quedo sorprendido porque estuvo bien al pendiente del horario estuvo bien al pendiente de todo 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 cada que todo saliera bien oye eso eso es bien hablo muy bien del 43 la verdad el equipo del 43 los que están atrás respaldados sí sí tiene mucho que ver tiene bastante que ver porque se siente la responsabilidad ¿no? o sea de uno o de otro pero ahí tiene que estar entonces sí sí ha ido bastante la verdad eso sí ha ido bastante oye la otra vez este ya vienes que habíamos hablado acerca de lo que lo que se venía de las cuestiones de ahora sí de las giras y todo ese show entonces este aquí en Los Ángeles ahorita no tienes presentaciones pero vienes a hacer business sí hay bastantes pero no las quiero hacer hasta hasta después que acabe con la promoción del tema que hagamos el lanzamiento oficial del video oficial de ahí ya entonces empezamos a hacer todas las fechas que tenemos tengo muchas fechas aquí en California pero no no las he querido hacer hasta que acabemos esto ya acababan esto entonces sí nos arrancamos ya en la gira por todos Estados Unidos y ya después nos comunicamos México Centro oye 43 pues te vas a vetar un palomazo por ahí aquí aquí mismo en la cabina pero vamos va a regresar después de sus comerciales el 43 oficial sus páginas de todas las redes sociales búsquenle su nueva su nueva lo que todo es lo de la ropa anillos oro plata ya dijo todo lo que tiene para que lo sigan y compren y gasten gasten esa lana que no se la van a llevar a ningún lado por eso aquí el Hoopa 43 nos está cantando a mi santa porque saben que uno se va a morir eso es algo que no vas a encontrar en ningún otro lado no o sea es de la línea del 43 en la en la la página del 43 o sea no lo vas a ver en ningún otro lado nada ni en el Amazon y no y déjame decir algo los anillos exclusivos vienen con su su certificado de autenticidad o sea es único espero que Dios te guarde toda la vida 43 pero acuérdense que a veces se muere el artista y todo sube de precio entonces aprovecha el trazo por eso trato de hacer las cosas que no sean que sea como una decisión limitada para que el día que eso pase tienes algo que vale mucho dinero claro y la gente mucha gente no ve eso lo ve como que pero yo en mi mente yo hago eso que voy a hacer cierta cantidad nada más y esto yo sé que con el tiempo va a valer demasiado entonces es más como una inversión si lo quieres ver así si ordenas un anillito de oro los anillos lo puedes hacer tú lo puedes hacer como tú quieras tú no puedes decir queremos rubis rojos queremos azules queremos el color onyx negro te le puedo poner lo que quieras porque el joyero es parte también de nosotros lo hacen a tu estilo como tú lo ves no lo puedes vender en ningún lado más que con nosotros así que ya saben y regresamos pero tenemos otra pregunta antes de que se avierta el palomazo y regresamos aquí en gold star radio con mi copa el 43 síganos en las redes sociales y regresamos y ahora y los controles no me sentía justo el pensar que nos iban a parar que me iban a meter a la cárcel que me arrestaron como tres o cuatro veces yo siempre tuve una mente cuando llegué aquí a Estados Unidos a hacerme ciudadano entonces ese vicio para mí estorbaba mucho pues en mi forma de ser entonces a veces que no viajaba a diferentes partes del mundo porque decía ok vamos a ir allá y tienes marihuana es marihuana entonces era como algo que no me dejaba hacer entonces a raíz de eso un día dejé de fumar y al siguiente día fumé un cigarro y así me la fui pasando entonces el día de mi joda que me casé con mi esposa que actualmente ya no fumaba daré y este alguna presentación próxima que tengas ay se me borró la cinta este fin de semana vamos a el área de Indianapolis en Sinari estamos por allá y este yo soy muy no está mi compadre por ahí para que nos ayude ¿cómo está? hasta ahí está dando una agenda una agenda que se me cayó y está haciendo una agenda Indianaapolis Chicago Russell Kentucky Indianaapolis Chicago Russell Kentucky y así Sacramento el otro fin de semana que viene vamos a Texas y está lo paramos aquí en este ah muy bien eso sí pero es algo inteligente que nos siguen las redes sociales y ahí están las fechas aquí en Los Ángeles casi hacemos dos o tres presentaciones por año ya nos toca unos seis meses más regresando un poquito al tema anterior de ti como persona ¿cómo se sientes? ¿cómo se ve de hoy? sí me siento mucho más tranquilo me siento como que disfruto más a mi familia como que cosas que dejé de hacer antes hoy las hago entonces como que como pasar tiempo con mis hijos llevármela más más tranquilo pues no tan espesado porque una nueva energía vienes proyectando pues tu carisma que sientes en este libro ¿qué es eso que no dejas en el pasado y lo tienes contigo? porque indiscutiblemente es una parte muy esencial que el público pues ama de ti pero nos encantaría que nos hables tú que le escribas tú de tus ojos hacia el público ¿cuál es esa firma tuya? ¿cuál es su serenado? ser auténtico y no perder el estilo ¿no? tener este un cambio pero básicamente musicalmente estaríamos proyectando lo mismo lo que es un estilo ¿no? y sobre todo hacer en el escenario lo que más me gusta no lo puedo hacer sin la energía que se requiere entonces pocas palabras dejar todo en el escenario una última pregunta y seguimos con los 1 a 1 ¿nos puedes hablar un poquito de este tema? ¿en qué fue inspirado para él? desconozco porque es la autoría de mi amigo Fernando Ortiz ok no sé si él haya tenido una experiencia por eso pero yo me identifiqué mucho por ciertas cosas personales que me las voy a vivir gracias regresamos con mi copa el 43 desde la ciudad de Houston Texas viene aquí a Los Ángeles para promocionar su nuevo tema a Mi Santa y por supuesto yo tengo la inquietud de preguntarte esto algún tema de corrido yo sé que este tema Mi Santa es tuyo tú lo hiciste pero queremos saber si el 43 ahora tenemos corridos corridos pues fíjate que yo soy antiviolencia aún con mi imagen soy antiviolencia yo no promovo violencia entonces trato de creo que hay demasiada violencia ya por ejemplo en nuestro país en México como para yo encima todavía promover más ¿y qué tal los corridos verdes? corridos no tampoco yo mis corridos es como Mi Santa o tengo otros corridos que están escritos como los de los Tigres del Hortes Pasadillos así que son más tranquilos que hablan como de doble sentido pero nada de violencia si yo trato de no infundir mucho en ese tema entonces soy sencillo es un corrido es un corrido de alguien que es una persona que no está no es un compañero que estaba privado de su libertad también y que no tenía nada que ver con el narcotráfico nomás simplemente le dieron todo desde niño entonces se metió en problemas y fue allá andando con unas personas ahí de borrachera y todo y lo metió en las personas y de castigos lo dejando ahí unos años pero él no tenía nada que ver entonces corridos así está bien para mi punto de vista yo cada quien cante lo que quiera pero yo no la verdad no me interesa mucho cantar temas de ese estilo no tenemos a Mi Santa que para mí es un corrido esa es una historia parte de mi vida soy sencillo también es un corrido tengo otros que va a ser nos vamos a aventar también uno acá con los tequileros también los tequileros ahí estamos hablando a ver si vamos a hacer una colaboración ahí y siga ese va a ser un corrido también yo tengo uno que les voy a proponer a ver si a ver si les gusta y si no pues lo escribimos escribimos como quieras y tú tienes muchos escritos y ya listos ya están cocinados nada más que necesita darles el toque final que es la cantada ahorita tengo grabados 12 temas ahí están ya en las plataformas digitales hay 3 pero ya tengo los 12 terminados ya en su tiempo nada más los vamos subiendo poco 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 en mi canal de YouTube ahí pueden escuchar otros para que se metan y se suscriban metan y suscríbanse en el canal de YouTube también ya nos vamos a enfocar un poquito no habíamos tenido unos problemas con la administración que estaba antes conmigo pero ya ya quedó todo esto a un lado entonces ya tenemos el poder del canal de YouTube entonces ya lo vamos a empezar nosotros a mover y a ponerle porque acuérdense que YouTube es el que nos hace feliz o sea trae el billetito es el que paga pues el Facebook es pinche pay no el Facebook no quiere al contrario me tienen hasta bloqueado ahí porque alguien puse una imagen que en realidad no tiene nada que ver y creo que alguien la reportó y me bloquearon ahorita me tienen bloqueado yo no puedo ni compartir ni nada y se me hace absurdo porque en realidad si te enseño la imagen no tiene nada no y es que hay muchos haters hay mucha raza haters pero no entiendo yo como se pueden escuchar a la persona y bloquearte sin investigar entonces ya les nos den como 10 mil mensajes diciéndoles dime la razón por qué me bloqueaste o sea en qué te basaste si este no tiene nada de la imagen nada más dices soy soy la vida aunque pienses que soy la muerte y es la imagen de la santísima o sea no tiene nada que ver nada que ver pero bueno ya ven que a veces la gente la ve muros con tranchetes y se creen acá bien dicen no este está promoviendo la santa muerte la santa muerte va a ser santa muerte pues la muerte yo pienso que si te tocas debajo de tu piel tienes un esqueleto como todos entonces la única diferencia es que no tiene piel la imagen esa y nosotros sí pero el día que ya se te acabe el líquido de tu cuerpo vas a quedar en el esqueleto entonces prácticamente la traes dentro de ti y eso si no te hace en polvo eso si no te hace en polvo porque ya si no te pincha harina ya a ver cómo te quedó vamos a poner un montoncito de polvo entonces no oye 43 pues qué gusto y en este momento más ahorita se va a aventar el palomazo a mi santa y estamos promocionando este gran tema que por supuesto ya está pegando en México está pegando aquí en Houston en Los Ángeles en todos lados y por supuesto nosotros te seguimos se sigue la gente y por supuesto muchos me han preguntado de 43 y claro que sí y pues la verdad con eso te digo que me da un gustazo que es de mí porque a toda esa raza que estuvo preguntando aquí está espero que compartan y le den like y digan y pongan un comentario qué onda a ver ¿verdad? pues sí todos válidos dejen un comentario y nos dicen sí la verdad a mí a veces me ponen unos comentarios ahí y en lugar de remolizarme les pregunto pero en qué temas es para estarme diciendo esto no que esto ya estoy esto ok mira esto por esto ya estoy y al final terminan siendo mis fans entonces de eso se trata yo respeto todos los comentarios aunque a veces no los compartan igual lo respeto o sea soy una persona pública y sé que alguien mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y se respeta pero me gusta saber por qué dicen lo que están diciendo y déjenme les digo el 43 es una persona bien sencilla bien humilde es un cuate que te lo encuentras en la calle así con su atuendo del 43 y si tú vas y le pides una foto con todo gusto se la va a tomar ya no las cobra 40 nunca las ha cobrado ese era Ramón Aishala saludos Ramón pero mira hablando de Ramón Rayada la neta yo pienso que ya cuando tienes 80 70 y tantos años 80 casi te dan ya no tienes la misma capacidad de solvencia económica no yo te voy a decir una cosa yo no no he hablado con el señor directamente pero te voy a decir lo que probablemente puede pasar y eso es algo que yo siempre trato de expresar antes de cualquier cosa cuando firmas un contrato bueno yo gracias a Dios estoy firmado con la izquierda de Jorge el dueño del 43 entonces hay un atendimiento lo primero que se estipula son dos cosas no puedes cobrar con mis fotografías o sea el club me está llevando me está pagando pero no puedes cobrar por la imagen del 43 el te está llevando la voz las canciones no la imagen no puedes lucrar por la imagen del 43 porque si lo haces entonces te voy a matar eso quiere decir que si yo me bajo del latarín donde estoy cantando porque alguien me pide una foto me voy a bajar y me la voy a tomar pero tú no puedes poner una sesión donde hey quieres una foto con el 43 aquí está el ticket de venue para no eso lo estipulo o sea no puedes hacer si haces eso va a haber problema ¿por qué? porque ¿cómo le puedes tú pagar al público que te vaya a escuchar si no le puedes regalar una foto? o sea no manches para mí entonces yo yo pienso que en el caso del señor Ramón Ayala el club era el que estaba cobrando por eso y no él directamente porque no es así no la verdad el señor es muy humilde como para hacer algo pero en ese caso yo creo que se calentaron las cosas porque empezaron yo creo que fue más la prensa amarillista que quiso tomar una noticia y hacer dinero de ella llamar la atención y empezar a hacer algo que en realidad nunca existió yo pienso porque en realidad el señor no tiene ni la necesidad de estar haciendo y si lo hubiera hecho lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo no de ahora ahora antes en los clubes te cobraban cuando no existía tanto la selfie y todo eso los clubes cobraban por la foto te tomaban con la cámara vieja del rollito si te acuerdas de la instantánea la instantánea ahora la otra de rollo y ahora la exactamente pero eso era antes ahorita ya con la tecnología como estamos estás en el escenario y la gente está tomando las fotos contigo entonces como vas a ir a apoyar con una foto pero bueno yo pienso que en el caso del señor lo que pudo haber pasado es que el club fue el que estaba cobrando y por supuesto que un saludo a Ramoncito Ayala que lo queremos también un saludo al señor Juan que la verdad está a aquel lado es que me está preguntando por algo está a aquel lado puede salir por acá no hay bronca aquí aquí no hay cortes ni nada aquí estamos al natural siénganse en su casa esta es una charla de amigos de familia aquí nos entrevista de prensa y aquí nos estamos platicando con los camaradas si está de aquel lado por afuera en la primera cuarta pero pero si y les digo porque porque el 43 es de la familia y pues yo edito yo edito este video así que lo pongo lo pongo lo pongo este 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 es cierto el mismo pero oye 43 pues ahorita se va a meter el palomazo mi copa 43 y regresamos después de estos comerciales y el Johnny pues en los controles como si el Johnny los controles eso ahí está regresamos que maneja a los artistas más importantes del momento uno soy yo el más importante bueno el culpable de que yo trabaje mucho es él así que pero de todas maneras este hay que darle gracias a Dios siempre por las cosas que le suceden las cosas buenas tratar de llegar a toda la gente que podamos porque creo que el producto final de la música es el amor el cariño la alegría el baile todas las cosas lindas gracias lo más importante que yo he sembrado en mis hijos ha sido el que sean serviciales o sea que ayuden al que necesiten y bueno en mi casa no tenemos una fundación pero ayudamos a toda la gente que realmente sabemos que está pasando momentos difíciles calladitamente los ayudamos a todos de mi pueblo y eso es muy lindo porque cada vez que yo doy algo el señor me manda 20 personas que me dan más y de verdad 20 él es una de las personas que me da muchísimo que es representante el que organiza todos los shows por donde andamos este chico también es otra bendición para mí porque trabajan maravillosamente bien y son gente humilde lindas personas son mis hijos y están tan acostumbrados a casa que no se quieren ir para qué me piden a mí si yo ya le he llegado cuando nosotros nos juntamos para pedirle algo al señor y no recibimos el milagro es porque alguien está fallando alguien no está perdonando algo alguien está tramando cosas sacar beneficios que no le corresponden por ahí va la cosa de Dios al que está con Dios todas las cosas le sabrá bien pero para estar con Dios tenemos que ser perfectos no tanto como los argentinos pero perfectos para mí bueno una cosa hermosa una alegría muy grande estoy pensando ¿dónde tengo que tener que hacer otra pared más en casa porque si yo sé que es a mí no podrás ser feliz con ninguno pues conmigo conociste el amor sí el amor sí el amor por favor ya me pagó la cartera no me puedo decir no ahorita seguimos con las fotos gracias lo viste Alex si allá ah las gafas siempre esa es mi favorita estoy portando gracias gracias ahorita tendremos tiempo para las fotos si sabes lo que es bueno sabes lo que es bueno si no se preocupa en Londres vamos a empezar aquí en Londres ¡Santa! 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 Escribo canciones escribo poemas con versos y rimas que a veces me queman el alma que tengo para agradecerle mi bella señora santísima muerte no trato a agradarle a toda la gente aunque soy sencillo como pueden verme soy agradecido a mi padre querido porque mi gloria mucho he recibido y aunque ahora me encuentre encerrado y en líos y sé que eran kilos que traigo escondidos nada me preocupa enfrento mi camino porque pongo a sus manos mi vida y mi destino ay 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 ¡Echale! ¡Echale! Eso es cachucha ¿no chiquita? ¡Eso! 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 Y al rato nos vemos por ahí en el mundo Lleno de tristezas y falsos amigos Que cuando te encierran muy pronto se olvidan De aquel buen amigo que fuiste algún día Mi santa señora que siempre me cuida Por donde yo ando exponiendo mi vida Aunque a veces lloro y a veces me ría Sé que mi señora usted nunca me olvida Y aunque ahora me encuentre encerrado y en líos Y sé que tranquilos, que traigo a escondidos Nada me preocupa, enfrento mi camino Pues pongo en sus manos mi vida y mi destino ¡Ay, ay, ay, mi sueño! Estamos del 43 y la verdad es un honor Tenerte nuevamente aquí Y pues ahora nos toca la despedida La verdad que te deseamos lo mejor Síganlo en las redes sociales Con su nueva, lo que es las presentaciones que vienen Lo de su ropa, de su tienda de ropa y todo Anillos, pueden ordenarlos el estilo que quieran Cachuchas va a haber, hay muchas, muchas cosas Que van a ver en su página, próximamente en su ¡Claro que sí! ¡El 43! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.